Música José Vidal, vecino de la parroquia Virgen del Valle, denunció este jueves que no hay urnas en Tucúpita, por lo que aseguró que la morgue del hospital Dr. Luis Razzetti de Tucúpita estaba colapsando de cadáveres que esperan ser sepultados. Vidal relató que el pasado domingo 4 de febrero fueron asesinados tres personas en el Zamuro, y sus cuerpos aún no han podido ser retirados por falta de ataúdes. El denunciante propuso a la alcaldesa, Loa Tamarolis y a la gobernadora del estado, Liceta Hernández, Crear una fábrica de cofres en la entidad con el material que se pueda conseguir para así evitar que los difuntos sean enterrados en bolsas de plástico, tal como lo han asegurado algunos familiares. Música Música Aló Dime Música 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 ¿Cuál es la cabeza? Yo beso igual. Música 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 Jorge viene bajando para el cementerio?, el guardro era que tenía el teléfono. Música 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 Bueno señores, triste realidad aquí del estado del Tamacuro Este municipio de Tucupita, miren como estamos enterrando a los muertos Aparte de las bolsas Estaban, salieron las noticias que estaban enterrando con bolsas No, no 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 hay urna en el Estado. Y eso es lamentable, porque hay un poco y un poco de cada vez que están en la morgue del Estado, desde aquí del hospital, que no lo han enterrado porque no hay urna. Y algo que voy a decir, muy responsable, hay que tener mucho cuidado, porque hasta donde tengo entendido, se han muerto unas personas y parece que lo han enterrado. No me han enterrado aquí, sin la urna. No me han enterrado aquí, solidariamente. Yo creo que aquí esto no sea la idea. Yo creo que no sea la idea de enterrarlo de esa manera. No hay urna en el Estado del San Marturo, señores. Gobernantes, mi compañera Lissetica, mi compañera Loa, los diputados. Nunca me han enterrado de poner esa compañía, de poner algo, de hacer algo. Para nosotros también producir urna. Bueno, con esto no te van a producir nada, pero es que hay que producirlo. Es que hay que hacerlo. Es que hay que prepararlo, buscarlo, buscarlo donde se pueda, con madera, con algo. Porque me estoy contratando urna y madera. Urna de zinc, que la hacían. Estaban muy buenas. ¿Cuál es el problema? Aquí hay que hacer algo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.